Recuerde que siempre estamos acompañándome los días martes a partir de las 10 de la mañana, ya son las, de hecho ya las 10 de la mañana, 45 minutos este martes, 1 de junio, en el segmento anterior estuvimos revisando las noticias de nuestro departamento de prensa. Recuerde, sí te ve noticias siempre a las 10 de la noche y usted podrá ver hoy un nuevo despacho de nuestros corresponsales que en este momento se encuentran en distintas regiones del país, y en Santiago obviamente, y que a partir del 11 de junio nos estarán mandando sus notas desde Sudáfrica, desde el Nürburgring, que es donde va a ser la concentración. Ahí van a evitar los presionados de nuestro país, ahí se van a concentrar para el primer partido también contra Honduras a las 7 y media de la mañana del 16 de este mes. Tomás, ya estamos listos para revisar los titulares del diario de la Nación, nuestro director va a estar mostrando la página web de este medio escrito, como es el diario que acaban de ser aquí. Gracias, obviamente. Gracias, Luis. Bueno, como lo decías tú, estamos para los titulares del diario de la Nación. Hoy, martes 1 de julio del 2010, usted lo encuentra a 370 pesos en todos los kioscos de la ciudad. Nuestras oficinas están ubicadas en Golosqueda 191, a paso de Aníbal Pinto. Si quiere tener alguna publicidad a nivel nacional, podemos ver a muy atractivos precios. Los avisos los hacemos nosotros, la producción los hacemos nosotros, y puede publicar, digamos, el avisaje en el diario de la Nación. También tenemos la página www.lanación.cl, donde está siendo mostrada ahora en este momento. Y el titular de hoy día, martes 1 de junio del 2010, sale como titular principal, Repudio Mundial por Violento Asalto Israelí a Sotilla Subir. Todos sabemos que a día de ayer hubo un asalto del ejército de Israelía, una familia que iba con ayuda humanitaria, con 10.000, 10.000 kilos, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a la... A gasa. A gasa. Sí. Y fueron violentamente asaltados y lamentablemente cobró la vida de 10 personas, que se dicen que son activistas, digamos, pacifistas, y había, obviamente, había unos 700, pero lamentablemente cobró la vida de 10 personas. Sí, hay una activista chilena. Hay una activista chilena que, bueno, en estos momentos, suiza está haciendo como el país, digamos, informando cómo están estas personas, porque estos barcos fueron, digamos, podríamos decir, asaltados y llevados a puertos cerca de gasa. Y, por supuesto, hay un retiro mundial. La cancillería chilena se sumó inmediatamente a condenar este ataque que dejó una veintena de víctimas y 10 víctimas fortales. Y el ataque desimusionado, ¿no? Por supuesto, en términos de esfuerzo, es desimusionado. O sea, evidentemente, a lo mejor los arquitectos estaban armados con palos, con ensillo y cosas. Pero la desproporción es porque los otros usan armas de guerra, o sea, helicópteros, armas de fuego, es un comando, gente preparada, entrenada para este tipo de cosas. Entonces, las proporciones son totalmente irracionales. Irracionales. Por eso hay un repudio mundial. La Nación Unida, por supuesto, condena este hecho, pero no sanciona a Israel. Entonces, se está juntando el Consejo de Seguridad de la ONU para resolver este tema, porque algunos países están pidiendo sanciones a Israel, pero las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sanciona el hecho, pero no a Israel. Y ahí hay un tema que va a tener que resolverse. Esto es una noticia que está, en estos momentos, en proceso. Se están evaluando ciertas situaciones. Hay que estar atentos a lo que va a suceder un día, mañana. Pero la verdad es que hay un tema acá de quién actuó. Se dice que esas aguas son internacionales, que no deberían haber actuado. Y bueno, todos los países exigieron una investigación profunda. Ha desfallecido acá. Las fuerzas fueron medidas. Pero hay que ver qué es lo que pasó en nuestro país. Chile, por supuesto, no quedó ajeno y repudió formalmente este hecho. Y es un ministerio, por lo menos, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Y bueno, por supuesto, el primer turco calificó esto de un hecho terrorista. Así que es una noticia que está en desarrollo. Se están informándose, viendo los noticieros internacionales. Y la noticia internacional, por supuesto, viene con mucho más detalle en la página 19 del Dereo de la Nación de hoy, martes primero de julio. Bueno, veremos en los próximos días cuáles son las situaciones. ¿Cuáles son las situaciones acontecidas? Se va acompañada la portada del Dereo de la Nación de hoy con una fotografía con varios jóvenes señalando, la gráfica señalando lo que es el paso estelar. Todos vimos ayer lo que sucedió. En el parque de Chile había un kilómetro de cola de jóvenes y acá también en Iquique, también creo que el paso escolar, no sé si se renovó, pero lo que sucedió en Santiago fue realmente algo abrumador. Nunca se esperó tranquilidad de tanta gente. Pero la tranquilidad es que el cambio para, digamos, renovar el paso escolar se extendió para el 11 de junio. Eso no quita de que a contar de hoy día se cobre el pasaje normal a las personas que no tengan renovado el paso escolar. Sí se amplió el plazo, pero no el valor. O sea, hasta que el escolar pagaba 120, me pareció 150 pesos. Ahora va a pagar, en estos días, si no lo renueva, ¿qué le pasa hasta el 11? Va a seguir pagando normal. Y si lo renueva, por supuesto, va a volver a pagar la tarifa normal como estuja. Tenemos una nota, digamos, importante en la página 29, que es que sale sobre la salud del comediante... Jorge Pedrero. Jorge Pedrero. Es integrante de la baritura. Claro, comediante, productor, artista chileno, con Jorge Pedrero que está en estado crítico por una hemorragia digestiva. Bueno, anoche a las 2 de la mañana salieron noticias de que está bastante complicado salud. Está todo el mundo periodístico expectante a cómo se ha desarrollado esta noticia. Por supuesto, todo esperanzado de que retome, digamos, el rumbo de una buena salud. Sabemos lo delicado que está. Esto no es una cosa que sucedió hace poco, sino es una secuela de varias situaciones que venía una enfermedad arrastrándola. ¿Y si no es primera vez que está citarizado? No es primera vez. Por supuesto que estamos atentos todos los medios periodísticos de Chile, todo el medio artístico, productor, musical y comedia de Chile, viendo cómo se desarrolla. Y por supuesto que está congojado porque este don Jorge Pedrero es un intelectual de la producción y de la comedia en Chile. Como tú lo decías, fue uno de los creadores de este tremendo programa que fue de Happening con Haas en la época de los 80, creador de otras producciones que también, digamos, relacionadas con la comedia. Y por supuesto que hay una pena, porque hay una pena que un valioso hombre, independientemente que haya sido como su persona, pero es una persona que es valiosa. Creador del famoso personaje... Yo creo que en toda la oficina, todos se sintieron o lo identificaron inmediatamente cuando salió de Espina. Era caracterizado de una manera realmente ejemplar, digamos. Yo creo que no hay nadie que no haya imitado a Espina. Y hasta ahora cualquier persona que hace alguna situación con su jefe le dice, oye, ahí va el Espina. Y bueno, el creador también de otro famoso indio, ¿cómo se llamaba? Que llegaba a la cantina. Sí. No me acuerdo de la apellida, había el que Silberio Silva también, el que movía las llaves. Los éxitos musicales. Los éxitos musicales con Silberio Silva. Sí, que no lo sé. Claro, exactamente. Igualito. Así que, como digo, hay bastantes personajes que él creó y que lo llevó a estar donde está. Y por su creatividad, por su estadia, digamos, de hacer comedia y más que nada de alegrar la vida al resto de la gente. Por supuesto, ahora hay que doler las manos, hay que estar atentos, orar por él y la gente que lo estima bastante, hacer fuerza para que salga este momento bastante complejo de salud. Y ojalá que... Ahí está, me lo están mostrando, me imagino, de... Ahí está... El que tú, del indio que tú estás hablando. No me lo recuerdo, yo la he vivido, pero era bien simpática. Siempre sacaba una frase, se comía un sándwich del, 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 digamos, del que tú estabas interpretando ahí. Estaba teniendo bastante. Ojalá, me lo conoces, tengo que estar ahí en Chabajá. Claro, claro, claro. Cuando esta serie, la verdad, que todo es muy 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 chocada. Y más de las ochenteras, hay que decirlo. Sí, pues, en los años ochentos, muy buena época. En México, en México, en México, en México, en México. En México, en México, en México, en México. Inmediatamente le hacemos una tremenda atención. Y es que nos escuchamos una música, Tomás. ¿Qué me recomiendas? Ah, por supuesto. Radio, www.radiolanacion.cl, donde están los tremendos éxitos del año 80 y 90. Y unos recitales en vivo, en forma exclusiva, donde usted lo puede escuchar viendo la página de la Nación. O también otra página que la escucha... Bueno, de hecho, en el final programa voy a ir a disfrutar la música de la Nación.cl. Así que, y la página web también, que ahí tiene una variedad de links, ¿cierto? Que uno puede ir explorando, recuperando noticias, o estás informando sobre el acontecer nacional, político, social y cultural de Chile. Muy bien, Tomás, te espero el próximo martes. Muy gentil, muchas gracias a toda la gente en su casa. Disfruten el día. Y gracias a ti, Luis, a Ligui, que te doy el día también en tu programa. Ok. Bueno, de esta forma hemos terminado, junto a Tomás Moreno, revisar las noticias tanto de nuestro departamento de prensa como de los titulares del día de la Nación. Recuerden que ya están en su tiempo más cercano a su casa. 370 pesos es el valor de este medio de comunicación escrito. Nos preparamos solamente unos pocos minutos y a la vuelta ya les voy a estar presentando a otro deportista equiqueño que dice historia en nuestra ciudad. Gracias.